Tu tienes una carita deliciosa y tienes una mirada delicada Tu tienes un cuerpecito primoroso, pero tu pelo parece fina de nojar Te llevo a Tijuana, te llevo a bailar, te llevo a Laredo, te van a resear Te agarran a ellos, te van a comer, no tengo dinero ni para cenar Despeinada 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!